Audioinforma Me alegraré, me regocijaré Yo cantaré y solo a ti clamaré Me alegraré, me regocijaré Yo cantaré y solo a ti clamaré Mi refugio ha sido tu Por tanto en ti confiaré Mi adoración tuya será Con grandes ríos crecerán Con tu espíritu mi corazón De tu gloria y tu hermoso amor Toda mi vida te rendiré De tu amor cantaré Me alegraré, me regocijaré Yo cantaré y solo a ti clamaré Me alegraré, me regocijaré Yo cantaré y solo a ti clamaré Mi refugio, mi refugio ha sido tu Mi refugio ha sido tu Por tanto en ti confiaré Mi adoración tuya será Con grandes ríos crecerán Y llenarán Y llenarán Con tu espíritu mi corazón De tu gloria y tu hermoso amor Toda mi vida te rendiré De tu amor cantaré Mi adoración tuya será Mi adoración tuya será Con grandes ríos crecerán Con grandes ríos crecerán Y llenarán Con tu espíritu mi corazón De tu gloria y tu hermoso amor Toda mi vida te rendiré Toda mi vida te rendiré Toda mi vida te rendiré De tu amor cantaré ¡Cova a ser la humanidad! Toda mi vida te rendiré Toda mi vida te rendiré Toda mi vida te rendiré Gracias por ver el video.